Con ustedes, con Doña Mari, es porque hemos decidido ponernos de acuerdo para sacar a Uwapan adelante. Queremos que en esta campaña Uwapan gane. Queremos que de verdad hoy los uwapenses saquemos adelante el municipio y por eso no tenemos duda que con el equipo de Doña Mari, el colegio... ¡Mari! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, Mari! ¡Uwapan es tuyo! Nuestra candidata, la señora Mari Dodoli, así como por parte del Partido Verde Ecologista, por las propuestas hoy tan diferentes que hemos estado realizando, el ya no permitir el despilfarro de recursos en campañas, sino por el contrario empezar desde las campañas a trabajar por la sociedad. La sociedad tiene muchísimas necesidades. La sociedad tiene frío, se está mojando, tiene hambre y es de verdad incongruente para aquellos que despilfarran los dineros del pueblo y hoy aspiran a llegar a un espacio donde sin duda no tendrá ninguna sensibilidad social. Me han dado la gran sorpresa de que han decidido apoyar nuestra propuesta y pues nos da mucho gusto que se sumen gente de muchos valores, de muchos principios, que es lo que reconocemos en los dos candidatos, tanto el propietario como el suplente. Y poder armar un frente para nosotros poder comprometernos también en bajar los recursos federales que tanto necesita Uruapan y apoyar, en este caso, pues a la presidencia municipal a la que pueda tener los recursos suficientes para poder resolver todos los compromisos que tengan con la ciudadanía. En este caso quedamos ya. Gracias. Gracias.